¡No! ¿Quieres time? Pasito, pasito, vamos a estar, pasito, nos vamos pegando, poquito, poquito, cambie el pulido. Quieres con la pieza, oye, despacito, quiero escuchar tu peces, despacito. ¡Alta el oído! ¡Dale! Despacito. Ferma las paredes. ¡Labarinto! ¡Sube, sube, 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 sube! Ok, so, random question. Which year is this dog? ¡Oh! 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 ¡Oh!